Lo he dejado claro, hoy llega Justin Bieber en P.A. 3 Pero nosotros le pusimos hace unos días al Justin Bieber peruano Espectacular Es este Hola, soy Justin Bieber No, 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 no ¿Qué es este? El Justin Bieber peruano El peruano, sí Este Lo reímos, dijimos que era malísimo y todo el rollo Pero ojo, cuando mezclamos al peruano este se llama Tongo y nunca mejor dicho el nombre Con el auténtico Justin Bieber conseguimos que la canción de Justin Bieber salga absolutamente reforzada Un programa, ¿eh? Que no, me la ha demostrado esta mañana a Toni que hizo ayer una en caja de bolillos Toni, lo sabes como sean Pero te da por currar Ya Pero a veces, pero cuando te da por currar haces cosas como esta buenísimas Hola, soy Justin Bieber Te mando los saludos de quien te habla Tongo Oh, oh Chico Iscribete Si, como es! Siempre No, no, no. Es que le da mucha más fuerza, ¿eh? En Estribillo, que es donde estaba Projeto y a Justin Bieber, el tío le mete ahí una bocanada de... de energía. Pero es que parece que su inglés es más bueno y encima que no desafine nada. Es buenísimo. Qué armonía es, ¿eh? Como segunda voz. Yo ahora me he hecho fan de esta canción. Y antes no lo era. Pero la segunda voz es Justin Bieber original, ¿eh? Claro, claro, ya lo sé, ya. Cuéntame, estos lourdes.